Hola amigos, muy buenas a todos. Ya no quedas en un día para terminar este año, este año nefasto donde los hayan. Llevamos cinco años bonitos, pero ya no queda más que un día a ver si el próximo año hay más suerte. Yo sé que desear el mal a alguien es de mal católico, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si alguien hace un esfuerzo por ahí y nos quitamos a este de encima, ¿no? Siempre de forma pacífica, por descontado y que no haya duda de nada de eso, ¿no? Darles las gracias siete millones de veces a todos ustedes por seguir estando en el canal, por colaborar conmigo. Ya pedí unos micros, unos micros de pie y me vinieron. Pero el adaptador no es el mismo, bueno, en unos días estaremos ya con mejor audio, también con un poco de mejor luz y a ver si nos equipamos ya un poquito más con un ordenador y tal para ir metiendo lo que le decía, ¿no? Todos los recursos que íbamos hablando porque muchas veces es mucho más ameno y mucho más divertido, no es tan pesado como a veces tan tostonazo como me pongo yo, ¿no? Darles las gracias a dos personas, Juan Carlos RC, que ha contribuido con una ayuda, y a Karina MV, que ha contribuido también con otra ayuda. Darles las gracias siete millones de veces. Saben que en la carátula ahí está el viso, aquellos que quieran colaborar, que lo hagan, no tienen ninguna obligación, no tienen que hacer ningún gran esfuerzo. No, esto es puro hobby, esto es puro, no divertimento porque está en juego muchas cosas importantes, pero al fin y al cabo es un medio pequeñito que queremos, que pretendemos nosotros, los que ya llevamos años, hay unos detrás de la pantalla y otros aquí, llevamos juntos años, muchas veces, hoy me lo recordaba uno, llevo escuchándote y me decía uno, ¿no? En mi pueblo, ¿no? Bueno, era de la península, llevo años, desde que tenías la tele y tal, te llevo siguiendo y ha sido, no digo lo que me digan porque entonces ya soy, lo que me dijo, entonces me parezco ya un tolete petulante de empezar a creerme la perla del oriente, ¿no? La que no es una perla del oriente, ni nada que se parezca, y tiene a tanta gente buena engañada, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo hoy les voy a ilustrar con dos vídeos, uno es de Ayuso, haciendo, si hay un baremo de hipocresía, el máximo que usted se puede imaginar, o sea, no puede haber más hipocresía, o sea, imposible que se pueda ser tan hipócrita con ese que tiene al lado, con el paja ese que va al lado del alcalde de Madrid, ese que dice hoy en una intervención, yo fui el primero que reprobó a Ortega, es mío, o sea, tipo orgulloso, ¿no? Primero que reprobó la agresión con una botella de plástico que salió volando, fue el primero, el machote, ese hombre que tiene, es bajito por el peso dicen, sí, 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 o a lo mejor es porque le gusta mucho peinar a la novia, no sé por qué es, ¿no? Pero, pero, alguna de esas dos cosas debe ser, ¿no? Pues se puso todo eufórico, ¿no? Todo orgulloso, a mí, yo lo reprobé antes que más Madrid y que el Partido Social, o sea, es orgulloso de que él reprobó a Ortega también. Y el otro vídeo yo no lo quiero ni comentar, pero van a ver ustedes a alguien que es la vicepresidenta segunda, la vicepresidenta segunda del reino de España. Han ascendido, ya saben ustedes que ascendieron a la farruquita, la ascendieron a primera vicepresidenta, ¿no? O sea, miren es el país, ¿no? El país. O sea, presidente, ¿quién es? Ya lo saben. Vicepresidenta primera, la farruquita. Vicepresidenta segunda, esto que ustedes van a escuchar ahora. Por eso les digo, los voy a ilustrar con dos vídeos, porque 30 segundos dura cada vídeo, fíjense, qué pequeñito y cómo resume tranquilamente lo que son estos dos personajes. Se los pongo, uno es la hipocresía personificada y la otra es, no sé, Alicia en el país de las maravillas, o una persona cuando empieza a decir disparates uno de otro, ¿no? Imagínense un gobierno sostenible. Que no usan el falcón, que no usan la luz, que van a oscuras, que van con velas, no sé, no sabía lo que significa. Pues ya tampoco, por descontado, pero ustedes lo ven y después seguimos. Yo tendría que ir ante la justicia, es Bildu, y creo que nos deberíamos preguntar si no nos hemos dejado algunos pasos por dar, como era simplemente preguntar en todos los tribunales, después de tantos años de lucha de la justicia española contra esta gente, si es legal su existencia, cuando no solo no se arrepienten de ninguno de los delitos cometidos y siempre están enalteciendo a los criminales, es que además han metido en las listas a gente que ha cometido delitos de sangre. Y esa es mi pregunta, si hemos hecho todo lo que teníamos a nuestro alcance como democracia para protegernos y para saber si hemos hecho lo correcto ante la ley. En principio, que el gobierno de España pensaba en grande. Creo que no solamente pensamos en grande, sino que la economía social es un poco como el gobierno de España. Es un gobierno solidario, es un gobierno progresista, es un gobierno feminista, es un gobierno ambientalmente sostenible, es un gobierno que defiende la paz, es un gobierno que trabaja día a día para salvar a nuestro país y a nuestras gentes. Como dije al principio, tenemos más optimismo que nunca, porque sabemos que la razón y también el corazón está de nuestro lado. Escucharon, ¿no? De la primera de Ayuso, la hipocresía personifica. Su partido ha votado dos veces. O sea, un militante a lo mejor de base no lo sabe, que no tiene derecho a ser, pero Miguel Ángel, o sea, Ayuso, Miguel Ángel, y Ayuso, más bien Miguel Ángel, claro que han participado de esa, del decir no a la ilegalización de Bildu, dos veces. Y ahora viene ella a plantearse ahí, haciéndose la poli buena, la poli mala. O sea, la poli buena es ella, el poli malo se invierte según sea el electorado, la capacidad intelectual que tenga el electorado del PP, que ya la conocemos, ya, ¿no? Ya la conocemos porque si este personaje, si Ayuso engaña a un solo madrileño, es que ya sé cuál es su capacidad intelectual. La vamos, la puedo describir, ¿no? En una sola línea. No hace falta tampoco poner mucho, ¿no? O una sola frase, fíjense ustedes. Se describe la capacidad intelectual. O sea, como si no fuese del PP ella. O sea, dos veces ha llevado Vox la ilegalización de Bildu. Dos veces, dos veces. Más, con toda la ley, con toda la ley en la mano. Y ahora ella se pone, ahora ella es la inspiradora, su partido votó que no, ni se estuvo. Votó que no, que va, que eso era imposible. Imposible, ¿no? Por eso digo que hay que ser hipócrita, ¿no? Y después de la otra, pues ya ustedes vieron, ¿no? O sea. Cantinflas en sus mejores épocas, ¿no? O sea, pero cantifla, cantifla, ¿no? Cuando ya no sabía qué decir, pues decía cantiflada, pues cantifla absoluto, ¿no? Qué coraje, ¿no? Y ahora el PP está muy preocupado, ahora, ¿no? Está muy preocupado de dar consigna, ¿no? Ahora hay una consigna nueva, fíjense ustedes. O sea, yo llevo unos años en los medios, ¿no? Y conozco, ¿no? Cuando a mí nunca me dieron consigna porque sabían que me iba a... Que a lo mejor ni les nombraba a su madre, ¿no? Si se les ocurría, ¿no? Pero viví cuando no era dueño ni director de un medio, viví en otros medios y vi las consigna, ¿no? Y ahora la consigna nueva para los medios afín al Partido Popular es que después del pacto de Bildu con el PSOE ya no hay sino un solo partido dentro de la constitucionalidad. O sea, esa es la consigna, ¿no? O sea, ahora, ayer ya empezaron a repetirla. O sea, inclusive el director de ABC hablaba del PP como nosotros. O sea, es tanta la pasta que le sueltan que ya hablaba del PP como nosotros. Es que nosotros tenemos que mirar. Es que nos... Y hablaba en nosotros. O sea, ya no disimulan nada. O sea, un periodista que supone independiente podrá tener una línea editorial. Podrá ser de derecha, de izquierda o medio pensionista. De lo que quiera podrá hacerlo, sin duda alguna. Pero tiene que mantener una compostura, ¿no? Tiene que mantener, pues, digamos, no una objetividad plena porque el ser humano no es un objeto, sino es un sujeto. Por lo tanto, tiene opinión, piensa, tiene preferencia. Pero por lo menos, aparentemente. Aparentemente. No, 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 ya a ellos no les importa un jamón. Ellos ahora hablan ya porque así lo dijo... El primero lo repite en los medios y al día siguiente lo repitió Feijóo. Es el único partido constitucionalista que queda en el abanico político español. O sea, que Vox no es constitucionalista. O sea, que ustedes están gobernando en regiones con un partido inconstitucionalista. O sea, ustedes le pidieron 33 votos a Vox para que apoyara la investidura de Feijóo a un partido inconstitucionalista. Si tuviesen... ¿Sabes lo que pasa? Lo que ocurre es lo siguiente. Dos cosas. Una es que puede ser verdad ambas. ¿O no? Una es que el nivel intelectual de los votantes del PP está muy por debajo ya del Partido Socialista. Ese es uno. O la otra que puede ser es que el PP es la consideración que le tiene a sus votantes que no les importa tratar como verdaderos toletes. Esas son las opciones. Y puede ser que incluso converjan las dos. Fíjate tú que sea real las dos, ¿no? O sea, que sea... que se ha convertido el votante del PP en un nivel inferior, o sea, de talibanismo al Partido Socialista y la otra es la consideración que le tiene el PP a sus votantes que es cero. Es nula. Le podemos decir hoy una cosa y mañana todo lo contrario. Y no pasa nada. No pasa nada. Hoy podemos decir que Vox es inconstitucional y el único partido que está dentro de la Constitución. En el Estado no hay sino un partido, ya lo dijo Feijó al día siguiente, no hay sino un partido de Estado inconstitucional que se llama PP. Claro, malo que le gusta pactar con partidos inconstitucionales. Le gusta pactar con el PNV porque tiene preferencia al PNV que a Vox, lo dijo en su día. El primer pacto que ofreció fue al Partido Socialista que es inconstitucionalista, que no está dentro de la Constitución. Lo dice Feijó, no lo digo yo. Eso sí, cuando tenemos que repartir no pasta, nadie no vale ni Constitución ni nada. Oye, hay que repartir pasta en la mesa del Senado y en la mesa del Congreso de los Diputados. Tenemos que meter a los inútiles que están en los cargos orgánicos, tenemos que darles una pasta porque los tipos están acostumbrados a tener chachas, los tipos están oportunados a tener jardineros que le cortan el jardín y a mozos que le limpien la piscina. Entonces, a estos inútiles, a estos inútiles que no dan para más, tengo que meterlo. ¿Cómo lo hago? Para los 7.000 euros del Senado no le da, entonces le doy las presidencias para que le salgan 11.000, 12.000, 15.000 euros mensuales. Para eso no importa. Pacta con el PSOE. Bueno, pacta tanto que pactó con Sumar para que vos no tuviese un miembro en la mesa. Fíjense ustedes lo que es el Partido Popular. El Partido Popular se ha convertido en eso. Se ha convertido en eso. No, se ha convertido. Me parezco ya un pepero. Ha sido siempre eso, a mí no me ha engañado, ¿no? Claro, y después ves la tele España pendiente de un traje que se va a poner una tipa que se llama Pedroche o Perroche que da las campanadas y que por lo visto sale desnuda o casi desnuda cada vez que da las campanadas en televisión, no sé, ahora me digan cuál es la televisión pero es una de ellas por cierto. Yo espero que todos vayan, aquellos que pueden, por Dios, y sobre todo los que viven en Madrid, a las uvas vayan a Ferraz, espero, allá donde hay que ir, a Ferraz, todo, 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 todo lo que pueda, aquello tiene que haber más gente que en la Puerta del Sol que creo que es donde se da en Madrid las campanadas. Pero ahora todo el mundo está pendiente según escucho la tele de que si el traje de Perroche o Pedroche es bonito, es feo, que el mundo entero, el mundo entero dice, España entera está, joder, yo no seré de España, viviré yo en otro país que cuando yo escucho estas cosas digo, ¿cómo que España entera? Yo estoy pendiente de que una tipa salga en qué, de forma, de qué peloteo, en qué pelota sale, si sale en pelota picada o si sale con un pañuelo en el cuello, ¿en serio? ¿en serio? Encima pregunté y resulta ser que es chavacanismo profundo, ¿no? Chavacanismo, chavacanismo, vamos, Johnny, Johnny de esas pero profunda, ¿no? Casi que articular palabra le cuesta, ¿no? Y claro, pero dice que sale en pelota, entonces, eso dicen, yo lo repito, nunca lo he visto en mi vida, por supuesto, nunca veo las payasadas esas que producen, me producen vómito, ¿no? Y lo que no está, lo que no está pendiente nadie, ¿no? Ni el PP no ha hecho ninguna crítica, vos ya lo denunció, ¿no? Cuando toma posesión el, el bilduetarra en Pamplona y sale al balcón, hay un grito que es muy significativo, ¿no? Me lo dice un amigo que sufrió, sufrió a ETA, sufrió a ETA, siete años en el País Vasco, en Vascongada, ya estoy ya como los progres, sufrió a ETA, entonces, cuando se cargaba a alguien, a un guardia civil, o se cargaba a un policía nacional, a un militar, se lo cargaban, los adversales gritaban, JQ, dale duro, era el lema que se utilizaba para alegrarse, para el jolgorio de la muerte de algún guardia civil, de algún policía nacional, de algún miembro del ejército, cualquier persona que esta banda de asesinos se cargaba, ¿no? Fue lo que gritaron cuando este salió al balcón, los que estaban allí, aquellos, gente con un aspecto tan, de gente intelectual, yo cuando los veo, yo mi madre, y esto, hablen que es una raza diferente y pura, que manda huevos, es que, es que vamos, es que, es que los guayas que vivían aquí en Canarias están, están diez veces mucho más adelantados que ellos, ¿no? Y, y el grito de, JQ, dale duro, JQ, dale duro, era el, el grito cuando se alegraban por la muerte de un círculo, volvieron a ser, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque tenemos ya a una garrula de vicepresidenta, primera, a una no se sabe lo que es porque está en el mundo de los yuppies, yo siempre digo que de joven, cuando de joven se abusa de cosas, produce estos efectos, ¿no? Después vemos como el gobierno de Irak, el gobierno de Irak, agradece a Pedro Sante el apoyo a Jamás, y porque, claro, es que Irak apoya a Jamás porque Irak no considera a Jamás un grupo terrorista, quisieron matar 1200 personas, a chicos jóvenes, a personas que estaban en violar, hacer las barbaridades que hicieron, que no puedo contarla en este canal que no puedo porque enseguida pan lo echan abajo, ¿no? Porque a mí me gustaría para que la gente, es como cuando hablamos del aborto, Que uno no puede describir lo que es, no, pues esto es igual, ¿no? No puede uno, las barbaridades que hicieron este tipo, pues bueno, para el presidente de Irak, el primer ministro de Irak, le agradece a Sánchez el apoyo que le dio a Jamás, ¿no? Y los medios de la derecha en vez de armar el follón y sacar en portada, no, 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 esto es algo que sacaron. Los dos medios de derecha, derecha no, los medios de la derechita cobardes, esta absurda y ridícula, esta de los pampers, esta de la, de yo lo condene antes, ¿no? Que sale aquel, no, no lo dice así porque él es así menudito, ¿no? ese chico está tampoco como ya, tiene que dejar de peinar tanto. Dice los medios de la derechita, alarman Argentina porque Milay pide al parlamento más poder para poder llevar a cabo su programa. o sea, los medios de derecha no se preocupan de todas las barbaridades que están ocurriendo en España, sino se preocupan de que Milay solicite al parlamento, o sea, al pueblo, a los representantes del pueblo, no se lo solicita a un marciano, Pedro Sánchez nos encerró y no se lo solicitó a nadie, pero inconstitucionalmente dos veces, los medios no lo repiten mucho porque el PP no lo recurrió, fue vos la que lo recurrió y le ganó ante el Constitucional dos veces que nos encerraron irregalmente, por eso los medios de la derechita no insisten, porque el PP dice eso no tiene recorrido, decía González Pau, y a lo mejor el hijo, ¿no?, que con 25 años representaba a la compañía gasífica más grande del mundo, a la compañía de gas más grande del mundo, con 25 años la representaba en España, era representante de Putin, ¿eh?, de Putin, a lo mejor también el hijo de González Pau, ¿no?, que todavía ni el padre ni el hijo han dicho cómo puede con 25 años, ah, y en Colombia también era, chico, con 25 años adelantadísimo, salió al padre, seguramente, ¿no?, el padre tiene una cabeza así, el padre, la cituna esa que le rueda, ¿no?, pero, el amor salió al padre la inteligencia, ¿no?, entonces, a lo mejor fue el que dijo no, no, eso no tiene corrido, por eso los medios de derecha nunca hablan en absoluto de los dos, de las dos inconstitucionalidades que hizo dos, que fue contra la constitución dos veces y se lo digo el constitucional a Pedro Sánchez, pero sí se escandaliza, dice que la Argentina se escandaliza porque mi ley le pide permiso al parlamento para poder tener más poder, parlamento, representante del pueblo, por cierto, a todas esas que mi ley en el parlamento, en el parlamento es minoría absoluta porque las elecciones no son como aquí, ahí son primero a la presidencia, a la presidencia de la república y ahora son después al parlamento, en la actualidad es minoría en el parlamento y pide permiso al parlamento, no se atribuye, no se arroga el poder y dice ahora soy el poder como hace Sánchez, por eso le declaro inconstitucional dos veces las veces que lo hizo, no, si no se lo pide al parlamento, mire, me dan poder para poder hacer las medidas para sacar a este país, si se lo dan lo ejecutará el poder, si no se lo dan no lo podrá hacer, el problema es ese, el problema es que se escandaliza, dicen los medios de la derechita, se escandaliza, no, ay, que escándalo más grande que estoy pidiendo permiso para hacer una cosa donde el pueblo pueda hablar, qué maravilla, es que a eso se dedican, se dedican a pues se dedican a intoxicar, ¿por qué? porque mi ley es el Vox argentino, porque mi ley es íntimo amigo de Santiago Abascal, porque mi ley al único europeo junto con Orban y con Meloni que invitó fue a Santiago Abascal no siendo ni primer ministro ni tener ningún cargo entre un gobierno, por eso los medios de la derechita le atacan a mi ley no por nada más sino por eso porque es amigo de Santiago Abascal y porque coinciden la mayoría de las cosas, ¿no? Eso sí, tampoco se preocupan, uno tiene que buscar en denuncias de Vox, Vox denuncia que ahora Cataluña quiere que el resto de españoles le paguemos a todos los profesores pero los que adoctrinan a los profesores y les marcan la tarea son ellos, o sea, nosotros le pagamos y ellos le dicen a los profesores que le digan al alumno que nosotros le robamos, por ejemplo, o que nosotros le pagamos a los profesores y entonces el gobierno catalán le dice a los profesores que digan a los alumnos que ellos son una raza superior y nosotros somos una raza inferior, ahí no se equivocaría porque si se lo pagamos, si se lo pagamos para que nos digan esos que somos inferiores, eso no tengo vuelta de ojo, ¿no? si lo permitimos si lo toleramos, ¿no? pues eso es lo que permite ahora y van a dárselo, van a darle el dinero para pagar a los profesores pero los profesores no dependen de ninguna inspección estatal sino que ellos le dicen cuál es lo que hay que marcar, imagínense qué será de esos niños dentro de cinco, bueno, qué será no, la derechita se ha preocupado en sacar los medios de la derechita se ha preocupado en sacar otra denuncia de Vox que la tercera autoridad del estado la tercera, el rey Pedro Sánchez segunda autoridad del estado y la presidenta del congreso de diputados Armengol siendo presidente de la comunidad de Balear lo ha sacado porque lo denuncia Vox y además al juzgado que ella permitía las relaciones sexuales entre los jóvenes entre los menores tutelados o sea los menores que los recogía la comunidad porque los padres no los educaban bien porque los niños lo que sea o sea los tutelaba la comunidad o sea le tenía que dar una buena educación te hablaba le permitía tener relaciones sexuales a menores porque argumentaban que eran consentidas menores de edad entre ellos bueno entre ellos entre ellos yo no me extraña nada que hubiese un marido de la oltra por ahí ¿no? en otra provincia pero un marido de la oltra no me extraña nada en absoluto ¿no? lo que está comprobado es que toleraban las relaciones sexuales entre los internos entre los menores tutelados de eso se preocupa la derechita no no porque a lo mejor si le hurgan en las comunidades que ya han gobernado ven cosas iguales similares o sabe Dios y peores porque como como moral como principio tienen al Dios oro posible eso no les afecta mucho ¿no? no les afectará casi nada en absoluto en lo que se ha convertido ese PP en lo que han convertido al votante del PP estos tipos Dios mío pues nada amigos eh mañana no no habrá vídeo hombre a no ser que ocurra una cosa terrible lo que sea pero mañana no habrá vídeo y y agradecerle a toda esa gente que ha colaborado y que sigue colaborando con el BISUM para para intentar mejorar esta estos vídeos y esta profesionalizar un poquito más el tema hasta mañana no hasta pasado mañana si no ocurre nada si Dios quiere que no 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 no